Amigos, el video de hoy trata de lo siguiente, vamos a ir viendo entrevistas o declaraciones de jugadores de fútbol donde en un momento la prensa o ellos mismos opinan sobre Ronaldo y Messi En ese preciso momento nosotros vamos a apretar pausa y vamos a tener que adivinar ¿De quién están hablando? ¿De Messi o de Ronaldo? No, no, o a quién eligen como mejor jugador del mundo Además de eso ustedes también lo van a poder ir haciendo porque yo voy a clavar pausa como dije y veremos cuántos futbolistas eligen a Ronaldo ¿Y cuántos? A Messi Ibas a decir el Pepe San, no, el C, te conozco Pero para vos tendría que ser la pregunta ¿Quién te gusta más, Ronaldo, Messi o el Pepe San? Sí ¿Viste? Yo lo sabía ¿Qué les parece si comenzamos? Like, suscribirse que es completamente gratuito Y nada, sale... ¿Cuánto sale tu nulo de suscribirse? Cero Video, ¿Quién es mejor? Veremos el primero a ver qué es lo que dice Algunos dicen que soy mejor, otros dicen que es él Pero, you know, al final del día Ronaldo opinando de Ronaldo o de Messi Yo voy a decir que va a decir como que los dos Yo digo... Aunque él ha dicho varias veces que él era el mejor Yo digo que está hablando de él Yo voy por los dos They're gonna decide to be the best player in the moment A ver... Es la etapa que estaba creando el Manchester ¡Vamos! ¡Me ganaste! ¡Yaya! ¡Era fácil! ¡Era fácil! La verdad y no... Bueno... A ver, conociendo a Ronaldo, además de ser un gran delantero Es como... Me llevo el mundo por delante No está mal Yo creo que Yaya va por Messi Yaya va por los dos ¡Vamos! 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 ¡El gordo Ronaldo! ¡El gordo va por los dos! Para mí va por los dos Los dos Los dos ¡Nooo! ¡Me sorprendió el gordo! ¡Y Lampard! ¡Lampard! ¡Y Lampard! ¡Y Lampard! ¡Y Lampard! Por Messi ¡Ya te ve! Para... ¿Quién? Fe... No... No, no, no... Beckham ¡Bekham! Es que sí me lo confuso con los dos nombres A ver Beckham Para mí Beckham va por los dos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Mario! ¡No! ¡Ronaldo! ¡Nooo! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! Yo para mí Messi ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No, no! ¡Este loco Messi! ¡Messi! ¡Los dos! ¡Linecker! Este es Linecker Creo un futbolista inglés A ver ¡Ronaldo! ¡No, no! ¡Messi! ¡Yo lo he escuchado declarar en Twitter a este loco! ¡Messi! ¡Dale! ¡Messi! ¡Messi! ¡Van Persi! ¡Van Persi! ¡Van Persi! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No! ¡Ferdinand! Creo que Ferdinand habló de Ronaldo ¡De Ronaldo! ¡Claro! ¡Fueron compañeros al Manchester United! ¡Enri! ¡No! ¡Messi! ¡Messi! ¡Hay habido declaraciones de Enri donde dice que lo que hacía Messi nunca era normal! ¡Para mí Messi! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo o los dos! ¡Ronaldo o los dos! ¡Ya te veo! ¡Vamos! No sé quién es ¡Ronaldo! ¡Pero dijo Ronaldo! Me parece que es inglés A ver ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Ya dijo Messi! ¡No! ¡El anterior! ¿El anterior? Sí, 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 creo que sí ¡Messi! ¡No! ¡No! ¡Jugaste con Ronaldo, Rooney! ¡Zarpado! ¡Pero mira, me gusta! ¡Que sea! ¡Que tenga criterio! ¡Messi! ¡Messi! ¡Que hermosa que es! ¡Esta es la futbolista! ¡Se la considera una de las mejores futbolistas del mundo! ¡Es estadounidense! ¡Los dos! ¡Ronaldo! ¡No! 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 Yo digo Ronaldo por decir ¡No! ¡Messi! ¡Bien Pelé! ¡Muy bien Pelé! ¡Pensé que no se le iba a jugar! ¡Pensé que iba a pum por los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No! ¡Por Messi va! ¡No! ¡No! ¡Messi! ¡Messi! ¡A ver! ¡Completamente jugados algunos! Algunos son técnicos Otro como Pelé Pensé que iba a decir Que eran los dos Pero me sorprendió La verdad que no se quien acertó mas de los dos Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios ustedes quien cree que fue el que acertó mas de los dos hasta acá A ver Segunda parte del video No tengo idea quien habrá acertado mas del turulo yo No se olviden de comentar cuanto van ustedes ¡Messi! 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 ¡Bien! ¡Messi! 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 ¡No! ¡Este no va a ir! ¡Está jugando para el Madrid! ¡Va a decir Ronaldo! A ver ¡Messi! ¡Messi! ¡No! ¿Ronaldo? El Real ¡Este! ¡Los dos! ¡Porque lo dijo cuando lo entregaron el balón de oro! Ronaldo Que botón que sos Porque jugás en United Antes dijo a los dos Messi Bien Messi 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 es el mejor jugador del mundo Ronaldo No, este dijo Ronaldo Hace poquito dijo Ronaldo Los dos están diciendo Sos un botón, Gillian Messi 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 Ronaldo 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 Pelé Antes dijo Messi Yo digo Messi Espero que haya dicho lo mismo Messi Messi Y el Ronaldo Lampard Ronaldo Lampard Messi No, Ronaldo Los dos Decidiste por uno Tenés más dudas que Mbappé Messi, papá Un técnico Messi No, Ronaldo Este fue el que entrenó a Ronaldo en el United Ferguson Para mi iba a decir los dos Ronaldo Mbappé 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 Era muy fácil este Era fácil Y Maradona Messi Y ahora soy una de clase Ha dicho cosas de Ronaldo Pero ahora Messi 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 No Ronaldo Messi Messi Siempre Messi En este ganaste vos En este ganes Yo la verdad que no me lo voy a poner a contar Nos tratamos de relajar un poquitito Viendo la opinión de los jugadores de futbol Técnicos, leyendas Sobre quién era mejor Yo creo que hacerte más que vos La gente lo va a decir La gente lo irá Yo creo que hacerte 31 Yo 32 Ah, entonces me ganaste No se olviden en los comentarios también poner para ustedes quién es mejor Si Ronaldo o Messi ¿Para vos Turulo? Obvio Obvio El dios Messi Para mi también es Messi Aunque Ronaldo es una puta leyenda absoluta ¿Si? No se olviden de suscribirse y darle a like Gracias por haberse pasado Y nos vemos la próxima ¡Gracias!